A la verga, el tebolero a sexy Se pasan de verga estos vatos, ¿no putos? Me dicen puto culero Ya ni le llegan a estos hijos de la verga lo que tienen que hacer pa' comer Se pasan de verga Péanle ese prigisango, debería salir en el planeta de los nebios Ay no, pero ni la llegan a estas potas changos Si no se la saben, que no lo hagan chambitas Cortale, cortale Cortale, cortale No te pasan de verga, perdego